Hola, muy buenos días mi gente, aquí estamos de nuevo en mi cocina Miranda en acción, yo sé que me les había perdido, pero bueno, hemos estado muy ocupaditos, pero pues siempre ahí hay cortos, ahí hay videitos, pero aquí estoy en esta mañana para preparar algo bien exquisito, algo súper diferente a comida salada, pero qué vamos a hacer. Yo ayer les puse los cortos que pues ayer nos vino a visitar un familiar y nos trajo carambolas que se hacen en fresco, se puede hacer un dulce de carambola que es el que precisamente este día vamos a hacer y yo quiero mostrarles cómo lo preparo, cuáles son los ingredientes, cuáles son esas cositas mínimas, chiquitititas que les ponemos, que le da un sabor súper espectacular y este dulce es súper diferente a todo lo demás, porque el sabor de la carambola es un sabor que no se puede comparar con nada más y pues es súper rico y delicioso, pues ustedes pueden ver, ya que yo he ido avanzando porque las carambolas estaban bien maduritas, pero lo primero que se hizo fue pues lavarlas totalmente. Vean las carambolas como están de maduritas, huelen súper rico, están bien jugosas, sueltan una gran cantidad de jugo que no va a haber necesidad en esta receta ponerle agua, aceite, porque ella solita se va a ir haciendo este dulce que vamos a preparar de carambola, queda súper rico, súper especial y pues no se da como que no con mucho, no se da mucho. Entonces este que es algo, o sea, no es algo que vamos a estar comiendo todos los días o que vamos a tener cada vez que, en cada temporada porque no lo tenemos a nuestro alcance, no cualquier persona tiene de estos palitos y pues este pues señor que es amigo de la familia, pues nos trajo y pues yo dije voy a hacer un dulce de carambola, que ya lo he hecho en otras ocasiones y queda súper rico y pues allá una vez como en otros años que pues disfrutamos de este dulce, pues acá los tengo, vean que bonitos, bien maduritos, mi gente huele súper rico y están bien cargaditos porque están llenos de lo que es su juguito, vean este es la carambola, acá le llamamos acá, le llamamos carambola y a veces vienen como medios verdecitos o medios este como, este que no venga tan maduro, entonces yo hago el fresco, pero en este caso que ya me los trajo bien maduritos, pues yo voy a hacer este dulce de carambola que nos va a quedar súper rico, súper deliciosa, yo les voy a estar poniendo los cortos como me va quedando, pero que vamos a utilizar para hacer esto, pues obvio, precisamente pues lo que tenemos acá que son las carambolas, eran aproximadamente, quiero ver aquí hay 5 y 5 eran 10 carambolas, pues vamos a sacar un dulcito, pues que nos va a quedar súper delicioso para disfrutarlo con la familia y compartirlo por supuesto, así de que, fíjense bien, yo en eso yo había ido quitando lo que es el centro, como que las alitas, pero como que es en estas partecitas de acá, pero voy a sacar unas estrellitas también porque me gusta ponerlo de las dos formas, sacando así como que son las alitas, yo les llamo alitas porque vienen así como, como, como que traen estos bordecitos acá, entonces yo saco así de las dos formas, pero pues ya avancé con 5, lo vamos a ir poniendo en este platito, así, para mientras, vamos a hacer los otros cortes y ya les voy a enseñar todos los ingredientes que vamos a ir necesitando, le vamos a ir poniendo a este dulce de caramelo que vamos a hacer, dulce de caramelo, perdón, dulce de carambola, pero bueno, va a llevar con un tipo caramelo ahí, pero sí, pues nos va a quedar súper rico, súper delicioso y pues que no hayan que hacer con las carambolas, tienen un su palito porque, pues el palito es súper lindo, es bien bonito, se ve súper llenito de estas carambolas, imagínense un arbolito lleno de estos, cómo se ve de precioso, entonces a veces, pues mucha gente no puede saber para qué es, pues, o no lo consumen, pues aquí les estoy enseñando cómo vamos a hacer, vamos a terminar a este y sacarle las alitas, esto es lo que le digo yo, esto aquí le estoy sacando y pues hago esto y hago esto y pues el centro, pues sí, ese lo voy a desechar en este caso, verdad, porque aquí trae como unas semillitas, aquí les voy a mostrar, trae semillas aquí en el centro, aquí está la semilla, por eso, aquí está la semillita, ahí la pueden ver, es bien pequeñita, pero sí tienen semillas, así es de que estos otros cinco los voy a cortar en estrellitas, porque nos da unas estrellitas, por su forma de ser, aunque ya está bien madurito, casi no van a ver, pero ahí pueden ver, es una estrella, entonces voy a hacerlo de las dos formas, voy a cortar las alitas y voy a ir cortando las estrellitas y las voy a ir poniendo ahí, esto yo ya lo tengo, lo he lavado con un gran cuidado, porque como les mencioné, estaban bien maduritas y pues cuando vamos cortando las estrellitas, ella sola va botando la semilla, porque como está bien madurita, vean ahí, ella solita ha ido botando lo que es la semillita, aquí sí se ve el centro, con lo que son las estrellitas, solo cortamos punta y desechamos y las estrellitas no las cortemos muy delgadas, para que a la hora que cuando se esté haciendo la conserva, porque es como una conservita que va a quedar, pues no se nos deshaga, vean qué bonito, qué bonito color tiene, súper chivo, mi palabra, palabra 100% salvadoreña, y pues ahí vamos a ir haciéndolo y pues ya les voy a mostrar qué es lo que más que le vamos a poner, cuáles son los toquecitos que le van a dar un sabor a este caramelo súper deliciosa. Vean qué lindura, bonito, bonito. Yo no sé cómo la llaman en otros países, díganme ahí, comentenme cómo le llaman, porque aquí yo los conozco nada más por carambolas, y pues así, si vemos que alguna parte está malita, pues cortémosla, porque como ya están bien maduritos, pero yo le digo, aquí tuve el cuidado de lavarlos uno por uno, sus, así como costaditos, sus alitas que les menciono, y las lavé con jabón de trastes, una por una, con un gran cuidado, a modo de no esté pues, vean qué lindo, de no dañarlas, y que no boten su juguito, y nos va a quedar exactamente así la carambola, vean qué bonito, y pues, qué vamos a hacer ahora, vamos a desechar estas partes, que ya pues, no las vamos a ocupar, que en fresco a veces sí se puede ir, le sacamos, nos tomamos el tiempo, sacarle las semillitas, y luego pues cortamos toda la carambola, y la ponemos en la licuadora, y hacemos un colado, vean, pero en este caso, pues no, nos limpiamos nuestras manos, ¿qué pasó? yo aquí tengo esta ollita, vamos a poner lo que es la carambola acá, dejémosla ahí, que se re, no importa que se revuelvan las alitas con las estrellitas, entonces, no importa, queda así, ¿qué vamos a hacer? de un solo, vamos a ponerle todo, mi gente, de un solo, yo todo le hago, le pongo todo de un solo, fíjense bien, yo aquí tengo media libra de azúcar, si me piden más, yo le voy a ir poniendo, aunque les quiero decir, esto está súper dulce, eso va a decir de que, vamos a ir, le ponemos media libra de azúcar, no le vamos a poner nada de agua, porque, con el agüita que ella misma, con el juguito que ella misma va a ir despidiendo, ese es el chiste, de que se nos haga el caramelito que vamos a hacer, o, pues la conserva, o el dulcito, pues todo viene con el mismo significado, yo aquí tengo aproximadamente unos, no lo pueden ver ahí, pero sí tengo como unos 15 claritos de olor, se lo agregamos también, para que de un solo, empiece a agarrar todos los sabores, tengo canela, canela en raja, se lo ponemos, y aquí tengo anís, este granito, tan mínimo, pequeñito, que tenemos ahí, este el anís, y pues yo aquí tengo aproximadamente, creo que unos como 50, porque son bien chiquititos, se los vamos a agregar, y por último, le vamos a agregar una pizca de sal, porque siempre tiene que llevar una pizca de sal, para que, como que matice los sabores dulces, los sabores que lleva, y pues esto se va al fuego, lo vamos a llevar al fuego, a fuego lento, hasta que se consuma en su propia azúcar, los sabores que le hemos puesto, y en su propio jugo, no le vamos a poner lo que es absolutamente nada de agua, solo un único líquido que va a llevar, que se me había olvidado, es, le vamos a echar un chorrito de este vainilla, con esto es suficiente, va, el solito se va al fuego lento, hasta que veamos que si el solito se ha consumido, se ha, ya van a, yo le voy a estar poniendo ahí en los cortos, como me ha quedado, pero esto pues queda súper rico, súper delicioso, y pues es algo que no siempre lo tenemos, hacia la mano, a modo de, de hacer, digamos, por lo menos ni mensual, un caramelo de caramolas, hace de que, pues es, hay que disfrutarlo, hay que degustarlo bien, y pues, ni modo, pues, a, cocinarlo, porque no queda de otra, hace de que, espero verlos en el próximo video, chao, chaito, que Diosito me lo bendiga, y suscríbanse a mi canal Miranda en acción, y pues, nos vemos, hasta en la próxima.